¡Suscríbete! ¡Estoy recalcando! El general está activo. Asegurámoslo. El enemigo está en el centro del perímetro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya ven con ese enemigo por ti! Enemigos en la zona. Asegura el cuartel. El enemigo está capturando el objetivo. Missного. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Enemigos en la zona. Asegura el cuartel. ¡Suscríbete! El enemigo capturó el cuartel. ¡Veيرة! Sigue cerca. Asegura el medímetro. Asegurando cuartel general enemigo. Atención. Asegurando cuartel. 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 Asegurando cuart Destruyó nuestro cuartel general UAV aliado en posición ¡Suscríbete! 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 Objetivo localizado, vamos El cuartel general en línea, capturemos el... Estamos asegurando el cuartel general ¡Está agrandado aturdidora! Tengo control al cuartel El enemigo lleva a la delantera ¡Solicitame! ¡No! ¡Quiero una frente! El cuartel localizado, vamos al objetivo Regresando a la base ¡No! 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 Cuartel general en línea, acudemos el objetivo El enemigo está capturando el objetivo ¡No! 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 El enemigo capturó al cuartel general El enemigo está ganando terreno ¡Que retrocedan! ¡Lanzando, gente! ¡Que gracias! ¡Lanzando, gente! ¡Lanzando, gente! ¡No! 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 ¡Cuartel confirmado! ¡Vamos a ir! ¡Va una granada por favor! ¡UAV hostil en el área! ¡Cuartel general está activo! ¡Seguramos! ¡El enemigo está en el área! ¡No podía dejar pasar! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Agrasado! ¡Agrasado! ¡Encero que han iniciado! ¡Vamos al objetivo! ¡Listro! ¡Agrasado! ¡Granjala! ¡Qué tipo abatito! ¡Contacto! 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 ¡Patificado! ¡Localizando el siguiente objetivo! ¡Sí! ¡Localizado! ¡Vamos! ¡UAB, enemigo arriba! ¡Aseguremos el objetivo! ¡El enemigo está capturando el objetivo! ¡El enemigo está en el objetivo! ¡Aseguremos el objetivo! ¡El enemigo está en el objetivo! ¡Aseguremos el objetivo! ¡Quierran 30 segundos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.